Música ¿Eh? ¿Dónde estoy? Estás en el lugar indicado. ¿Dónde están tus amigos? ¿Pero quién eres? Yo soy tu más grande rival ¿Qué? Así es, soy yo, Peppa Pig. ¿Pero qué haces aquí y por qué secuestraste a mis amigos? Porque desde que la gente prefiere más a Doki que a mí, decidí secuestrarlos para que así me vuelva la número uno. Vaya, al parecer solo querías tener algo de fama, ¿no? Sí. ¿Al menos puedes liberarnos? Está bien, oh. Fug, vaya día que hemos tenido, ¿no? Algún día tomaré mi venganza, Doki. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!